Anasimo, usted sabe que publica siempre su contenido en las redes sociales. Parece ser que alguien llamó, porque yo nunca escuché el audio de la persona que llamó. Y Anasimo hablaba como que había personas, parejas, que se vestían, tú sabes, de una forma sexy, provocativa. Y su esposo como que no le hacía caso. Entonces Margarita como que se dice, pero sintió como, ella pensó, yo creo, tengo que entender que para mí, ella creía que estaba en un grupo de WhatsApp, vio la imagen y comentó. Porque ella no se imaginó que eso ya lo iba a decir en una publicación de Instagram, que todo el mundo lo veía. Se lo vio. Margarita dice, yo también. Bien, yo sé que se siente como que es difícil, yo lo sé. O sea, es que Margarita, parece ser que Leonel, dura mucho tiempo leyendo, llega a las 10, llega a las 10 de la noche. Y cuando ya, o a las 10, no, a las 10 no, porque Leonel no llega a las 10. No, 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 ya Leonel a las 8 y media, ya tiene que estar rendido. Va a dormir, ya era a dormir. No, 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 Leonel no es de 8, no, 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 Leonel 8 y media de la noche, o 9, ya está durmiendo. Es que ese tipo de personas son así. Margarita parece que se cambia y se pone su vaticas, su cosita. Y el hombre durmiendo. Y el hombre durmiendo. Y cuando nada, cuando está ahí, querida Nascimo, tú supiste, y el hombre durmiendo. Mírenlo ahí, el pobre. Leonel, cansado de estudiar el día entero y de hablar con todos los compañeros. Eso agota. Eso compañero diciéndole, usted es mejor, usted es esto. Ya eso ha dado, ya llegó. Y las casas se convierten en una oficina. Sí, sí, ya la llamada, la gente llamando. Más ahora, que seguro está llamando, pues lo de Abinardé y la gente de los diputados y todo eso. Ahí está la pareja, Margarita, muy sonriente. Y Leonel, no, 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 ahí está el beso, el beso del triunfo. Eso fue antes de que Gonzalo le ganara la interna, que se sepa. Eso fue antes de que Gonzalo le ganara la interna. Sí, cuando ella apoyó públicamente a... Ahí tenía llegado el corto. Ahí, sí, exacto. Cuando se podía visitar en restaurante, que ya no está eso. Es que mira la foto, no hay más caminata. No, pero mira la cara de Leonel. Ya Leonel ha tenido un par de años cómodos ahí. Yo creo que Margarita se desesperó. O sea, se desesperó. A ella como que, yo no sé por qué. Ya yo siento como que a ella le está gustando el sonido. Ya la estoy sintiendo como, 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 como. Ahorita va a ir a un programa a explicar. Es que imagínate. Lo que pasa es que Margarita mira a Chayanne. Esto es la realidad. Así fue, así. Muy triste. I know. O sea, yo sé. Entonces, Margarita, mira lo que pasa con Margarita. Margarita, para que tú no tengas esa desilusión con Leonel durmiendo, deja de mirar a Chayanne. Porque cada vez que tú veas a Chayanne, te emociona. Entonces, cuando veas a Chayanne, se ponen la botica y eso. Y ves esos videos. Así te he fallado, ya tú sabes. Un siglo sin ti. Y que se ponga a leer también para que se metan en el mundo de esos cosas. No, lo que pasa es que también tiene que entender, Margarita, que Leonel, tal vez en estos días, está durmiendo y quillado con ella por lo que pasó. ¿Ustedes saben qué? Una traición. Apoyó a Danilo, a su contrincante, a Gonzalo. Yo creo que eso fue una jugada del mismo Leonel. Para cualquiera que gane, tiene un pie en el gobierno. No, porque no tiene un pie, tiene a Margarita. Es completa. Entonces, Margarita se desesperó. Yo me imagino, ¿cómo será una vida? Uno analizando, porque son gente como tan, tan pensante. Un tipo como Leonel, un tipo que es teórico, un intelectual. Yo me imagino a Leonel, a la hora de la cena, unos repulsillos con vainas, cosas que yo... Vamos a comer ahora. Yo soy porque están peleados. Lo que pasa es que están peleados, están peleados. Yo no he taquillado todavía. Lo que pasa es que no es que Margarita no se vea bien, porque Margarita a su edad se ve bien. Lo que pasa, Margarita, es que todavía está dolido, está dolido por la traición. No es por sueño, es por la traición. ¿Tú crees que ese cariño de ella es buscándole el lado por el pueblo? No, no, no. Margarita, mira. Mira lo que tú tienes que hacer. Deja de ver a Chayán. Deja de ver a Chayán. No vea tantos videos de Chayán bailando. Para que no te emociones tanto y vienes con Leonel y está durmiendo. Entonces, tú lo que viene, te acercan de Leonel, cuando estás despierto, esos libros. Lo que pasa es que Margarita no sé si es una mujer. Tú sabes, como la mujer es tiguerona. Sí. Sí, porque... Mami, yo le aconsejo. Sí, porque mira lo que pasa. Porque las mujeres tigueronas, lo que hacen es que se ponen, ya ustedes saben, y si el hombre no le hace caso, le quitan el libro. Sí, se los tumban. Se los tumban. ¿Qué libro ni qué libro? ¿Qué Pitágoras? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué Aristóteles? ¿Qué Juan Boni? Te voy a dar el libro. Aparte de eso, mírala ahí. Mira, por eso que ella está viviendo emocionada todos los días. Porque que ella viendo a Chayán. Ah, pero mira, pero mira cómo dibujan hasta la lamparita. Sí, sí, sí. Sí, pero mira, una ingeniería, un ingenio grande. Así que, digo una ingeniería, qué disparate. Es un diseño duro. Es que entonces ella viendo a Chayán todos los días. ¿Cómo no va a estar emocionada el problema, Margarita? Entonces, Margarita, coge los chillings, tranquila. Pero espérate, mira, espérate. Ahora, 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 ahora. Una canción de Chayán que ella le sabe. Ahora, para que ustedes vean las cosas, miren. Búsqueme una foto de la P.V. y si yo me le miloso. Pero oye. Escúchame, escúchame. Escúchame. Espérate, espérate. Lo que te voy a decir ahora. Espérate, escúchame, escúchame. Esto no te va a gustar. La relación, oye, en la relación de, 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 de Leonel y Margarita han pasado cosas peores. Y siguen juntos. Peores. Y yo me le miloso, se quilló. Se quilló. Mientras yo me le miloso, se quilló porque vio a la P.V. se verá con un tipo. Se dejan ya. Ya terminó la relación en menos de un mes. Pero, ¿qué tú crees? Un mes no duró la relación. Y mira Margarita, mira. Margarita le ha dicho a Leonel, atención, Yomel, coge a Leonel de ejemplo, que Leonel es la, el hombre más paciente, mira. También, atención, Yomel, consejo que te doy. Margarita se le fue a Leonel con otro hombre en sentido de que se fue a apoyar a otro candidato. Políticamente. Políticamente. Y dale el borbo, el borbo. Fue vicepresidenta del candidato que estaba en contra de Leonel. Por dos veces. Ese es. Le dijo, le dijo a Leonel que le gustó, públicamente dijo que le gustaba un artista que no era Leonel. Entonces, Yomel, si tú estás bravo porque la perversa estaba bailando de una forma muy, bueno, estaba fuerte, sí, casi. Pero de una forma rara fuerte en las redes sociales. No, 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 ponga eso. Ahora, niño. Entonces, Yomel, no te quille. Coge el ejemplo de Leonel y Margarita. Ahora, ¿qué tú crees si Margarita le manda un mensaje con una canción? Yomel tiene que coger el ejemplo de Leonel y Margarita. Oye, con una canción. Margarita le manda una canción a Leonel. Que a pesar de todas las cosas. A pesar, mira, mire. Hubo división del partido. Oye, mire. Hubo división del partido. Margarita conspiró contra Leonel. Toda la vuelta. Tuvo a la hija de enemiga de Leonel. La hija de Leonel tuvo a la enemiga. O sea, Margarita ha tenido. Como contraria a ella. Margarita ha tenido toda la cosa en contra. Y Leonel sigue ahí. Así que Yomel, el meloso. Busca a tu mujer, la perversa. Hay una canción. Hay una canción. Menos de un mes, Durán. ¿Y qué es esto? Hay una canción. No, si no. No, esta toda no se quita. Hay una canción de Chayam. Hay una canción de Chayam. Que Margarita es la puta de Leonel. Leonel. Mírenlo ahí, mírenlo ahí. Mírenlo ahí. ¡Ay, Dios mío! Hasta tatuajes. ¡Ay, Dios mío! Ustedes se imaginan. Atención aquí acá. Atención cámara aquí. Ustedes se imaginan a Margarita con Leonel cantando. Dice, amor realengo. Ella lo va a cantar. Bueno. Bueno. Pero miren cómo es la cosa. Lo de Margarita está flojo. Y siguen juntos. Y lo de Jomel y Meloso eran fuego. Y ya se separan. Él me dijo, Jomel, toma ejemplo de Leonel. Tiene varios días. Yo no pe...